Por política, porque en el fondo fue un cierre político. ¿Usted siente que fue así? ¿Por qué? Sí, sí. Porque yo tenía todo. Yo me demoré más o menos un año, ocho meses, en construir Camasú. Porque una cosa, me pidieron otra, otra. Me fueron pidiendo cosas que todavía no estaban en leyes. No estaban decretadas, como tener daños de menos válido, rampla, tener... Todas esas cosas todavía no estaban en la ley. Cuando se conversaba nomás, pero no había ningún tipo de... Se conversaba, todavía no estaba, todavía firmaba. ...de legislación al respecto. Pero me hicieron hacerlo, lo hice. Me hicieron hacer acústica nueva, hacer todo, todo. Y me estuvieron un año y medio haciendo. Cuando ya llegó el momento de que ya tendrían que haberme dado la patente, se perdió la carpeta con todo. Supuestamente, él había perdido la subrogante del alcalde y se perdió la carpeta. Así que ahí ya tuvimos que poner el recurso, todo. Y gracias a Dios que al final salió por una votación del consejo municipal, se me dio las patentes a mí. Se me dio las patentes aprobadas por los concejales. Ahora, ¿usted tenía problemas seguidos, tía Mane, durante la cama subida a Razabal? ¿Era frecuente que llegara un policía a decir respecto al ruido, respecto a algún tipo de inconveniente afuera? Nada. Nada. Nada, porque yo tenía una acústica que me costó muy cara. Me la hizo don Mario Mora, que es una persona famosa acá en Chile. Hicimos una acústica de tal manera que tuvieron que traer un material de Argentina para poder cubrir el ruido de esto. Entonces, cuando ya se hizo todo ese trabajo, nosotros fueron del CEP, más seremia ahora que el ruido de el ambiente, y fueron a hacer las tomaciones de ambos lados, de todos lados a distintas horas, y la verdad es que todo salió aprobado, todo. ¿Qué significó, y esa sede en especial, hablo de la de Camasú, de la Razabal, porque fue la más icónica, pero qué significaba finalmente Camasú para toda la entretención, para la farándula también nacional? ¿Cómo lo vio usted ahí eso? La verdad que es muy linda, muy hermosa, y yo conocía a mis niños que ahora están jugando. ¿Sí? Los conocí cuando eran cabros chicos, porque cuando iba al Pinilla para allá, y al Jiménez, todos tenían apenas 18 años, todavía no eran famosos, ni eran jugadores de fama. Claro, 10 años, un poquito más incluso. Así que creo que fue lo más hermoso haberlos conocido a ellos, porque eran jugadores como el Mazú, como el Chinorrío, como todo, y llegaban ahí porque tenía esa atracción. La verdad que yo tenía un restaurante que se llamaba Mané 2, que ahí se hacían compraños de la zarcapola, del viñuela, de distintos niños, y ahí llegaron estos niños como los niños nomás, como los cabros chicos, como los que si se portaban mal, los chavos para afuera. Nunca se imaginó usted para dónde iban a llegar al final. Claro, y después cuando yo me cambié a Camasú, yo me acuerdo que era un galpón, un galpón así con un mesón, con unas botellas para allí, y ellos empezaron a llegar a Camasú. Y ellos me hicieron famosa, la verdad que los que me hicieron famosa fueron ellos, todavía no eran.